Esta es una producción Hi-Fi de su Carnal Brother, mejor conocido como el hijo único del Sargento Pimienta y de Alicia en el País de las Maravillas, el gran hermano de los video-eventos Joel Gustavo Paranorama, Police and News Music, en su formato video-concepto Joel Gustavo Y si ni siquiera sabemos si estamos deprimidos o no, y bueno, aunque en el supuesto caso de que lo llegáramos a saber, no sabríamos cómo proceder, mi duda es, ¿qué haces cuando no sabes qué hacer? No, pues, claro, despertar inconsciencia respecto a la autorealización, es importante saber quiénes somos y somos unas personas únicas, irrepetibles, inabarcables, incognosibles, impredecibles en una palabra, entonces hay una melodía que sólo a través de ti se puede escuchar, dentro de cada ser humano existe el superconsciente que es la mente de Dios y el reino de las ideas perfectas, en él se encuentra el patrón perfecto del que hablaba Platón en el designio divino, ya que existe para cada uno de nosotros, para cada persona, hay un lugar que solamente tú puedes ocupar y nadie más lo puede ocupar, algo que tú vas a hacer y que nadie más lo puede hacer La psicodinámica personal está implícita en el principio pindálico que dice llega a ser el que eres, y esto es tener una clara voluntad para ser el que estás llamado a ser Serías feliz cuando eres aquello para lo que has nacido Venimos a cumplir una misión de vida para poder dejar un legado a la humanidad y venimos a realizar nuestro destino Entonces el verdadero destino del hombre está en realidad representado en la inteligencia infinita que se encuentra dentro de él y por eso hay que saber escuchar nuestro llamado ¿Alguna vez un incidente insignificante puede ser el punto decisivo para la vida de un hombre? Pienso por ejemplo Muy bien, tengo el gusto de estar con Yasmín Yelín Yasmín, usted acaba de ver el gurú cibernético ¿Qué opinión le merece esta puesta en escena? Pues mi opinión es que eso es lo que necesitamos Lo tenemos, pero hay que tener esa seguridad para las siguientes generaciones Para estas generaciones, yo como madre Para mí es así algo genial Es lo que yo esperaba Con todo lo que he visto Le movió Totalmente Muchos sentimientos Muchos sentimientos Eso me da mucho gusto porque se transmite Así como negatividad Esto es totalmente positivo Se transmite a mi siguiente generación Que es mi hijo Claro Que está aquí presente Lo positivo Y bueno, para mí es Yo lo voy a recomendar Totalmente Totalmente Es un gran testimonio Que yo doy Que me siento así renovada totalmente Sobre todo porque estoy en compañía de mi hijo Ajá, claro, claro De su ser querido De mi ser querido Ah, muy bien Y bueno, pues aquí tenemos a su hijo Ajá Que como ustedes pueden ver Está bastante altito ¿Cómo te llamas, por favor? Aldo Aldo ¿Qué te pareció para ti esta puesta? Bueno, pues yo la sentí muy renovadora Y pues me hizo tomar conciencia De que todo lo que haga tiene una consecuencia Pero que siempre aprendemos Sea malo o bueno Me pareció muy buena Ah, qué bueno Y si te sientes liberado ¿Te sientes en paz, no? Como decía en un momento dado Sí, me siento liberado Y relajado en paz Como decía Ah, muy bien, muy bien Entonces tú recomiendas esta puesta en la cena Claro, la recomiendo muchísimo Para que se liberen Y puedan sentir esa paz interior Ah, muy bien, muy bien Algo más que quisieras agregar Bueno, pues en particular me gustó muchísimo Y yo al principio no sabía que iba a estar así tan buena Y pues que de todo lo que me hizo Como que me dio lecciones Y consejos de lo que puedo y no puedo hacer O lo que es bueno y no es bueno para mí Ah, muy bien Muy bien, pues muchas gracias De nada Muchas gracias Hasta luego, gracias a ustedes Muy bien, amigos Tengo el gusto de estar con Francisco Turón Que es actor de la apuesta El gurú cibernético El gurú cibernético Ah, muy bien Y esta apuesta es ¿La primera vez que la ponen? Sí, es una obra totalmente original Y que se acabase del estreno mundial Ah, muy bien Aquí en la Sociedad General de Escritores de México Donde estamos impulsando nuevos valores De la dramaturgia nacional Ah, ok, ok Y este es el teatro Roberto Es el teatro Rodolfo Rodolfo, sí De la Sociedad General de Escritores de México Ah, muy bien Estamos en la instalación Que era la casa de José Juan Tablada Ah, del poeta Ah, muy bien Y este El gurú cibernético Tiene que ver con Con esta transformación de la sociedad Y de las maneras de relacionarse Por medio de las redes Pues en parte sí Pero más que nada está guiada Al desarrollo humano Está guiada a la transmutación mental A abrir las jaulas mentales A superar los límites creativos Políticos, sociales Económicos A sembrar conciencia Ajá Y sobre todo que el teatro Más allá del entretenimiento Que puede ser una de las opciones Que tiene el teatro También no solamente es eso Sino también es En este caso En este teatro psicológico En este psicoteatro Es la psicoterapia performativa Que es una herramienta Creada para sanar Sí Es un teatro terapéutico Creado para sanar O sea, el teatro Como medio de sanación Para mitigar A través del sosiego espiritual Pues mitigar el sufrimiento Y el dolor Ah, muy bien Este tipo de arte De curación Tiene mucho que ver Con una cuestión Que maneja Alejandro Jodorowsky Bueno También Él tiene una Maneja la psicomagia Ajá Que es otra técnica Y es otra propuesta Ah, ok Ustedes no tienen nada Que ver con eso Digamos que es una variable El teatro psicológico Pues nace obviamente Con Su máxima expresión Fue con Anton Shekov El ucraniano Anton Shekov Ajá Que a partir del realismo Y del naturalismo Saltó al teatro psicológico ¿No? En estos personajes Que ven el pesimismo De vivir La angustia de vivir Al no haber realizado Sus sueños Ni sus deseos Ah Entonces el teatro psicológico También es una mezcla De simbolismo Delirismo Y de crítica social Ajá Pero además De esta aportación Que pretende innovar Precisamente El psicoteatro Esta psicoterapia Performativa Además Se incorporan también Como bien mencionas Las nuevas tecnologías Como son también Las redes sociales Dentro de las artes escénicas De tal manera Que hay una interacción Tanto adentro del teatro Como hacia afuera del teatro Y es un teatro Que desde ya Desde Jean Racine Nos desacostumbró A las acciones violentas Que debe tener el teatro Estos grandes trazos La gran escenografía Los vestuarios Las grandes acciones violentas Aquí es un teatro Introspectivo Es un teatro Hacia el mundo interior Hacia conectarte Con la esencia De tu ser Y con un imaginario Muchas veces Hablando del mundo Pero en un imaginario En un espacio En donde el actor Se pueda mover Pero que Este prohibido Que tenga pocas cosas En el escenario Para que se pueda Sí, digamos Hay una economía De las acciones Es un teatro Que está basado Más que nada En la introspección Es un teatro espiritual Es un teatro Que pretende Ir a un viaje místico Hacia el mundo interior Del espectador Es un teatro hacia adentro No es un teatro hacia afuera Hacia afuera Ajá Como tú mencionas Hay cierto Escepticismo Bueno Recordemos que ya En esta época Que acabamos de pasar El postmodernismo Que ahora es el postmodernismo Pues ya es difícil Inventar algo nuevo Ya supuestamente En esta teoría Ya todo está hecho Ya todo está inventado Ya está todo dicho O sea Entonces llegar Y hacer un cuadro Que nadie haya pintado O escribir Una novela Una obra teatral Que nadie haya escrito Hacer una película Que nadie haya hecho Pues se vuelve Todo un desafío Porque es difícil No tener influencias De otros movimientos De otras corrientes De otros estilos De otros sismos De otras épocas Si no son influencias Propiamente Pueden ser referencias ¿No? Son referencias Y entonces Pues lo que se trata aquí Es de insuflarle vida A la cáscara vacía Del teatro Ajá Que vemos La repetición De las mismas Fórmulas Y de los mismos recursos Y de las mismas tendencias Que solamente se están Repitiendo patrones ¿No? De los que están cautivos Y es precisamente Lo que tenemos que romper Los límites creativos Ah, ok Y entonces esta apuesta Que es una apuesta Este millenial Tiene como Como punto de partida Proveer esta ¿Podría ser como una interacción Con su propio público? Es una interacción Totalmente energética A través de un viaje místico Con el público Que hace este viaje Hacia su interior En ese sentido En ese sentido Bueno, sí Este Es una Puesta también Donde el público Es el protagonista De la obra Que también Es otra propuesta Innovadora Ajá De teatro Aquí el público A través de No hay una anécdota En sí Sino que Son los casos De los cibernautas Que están durante el chat Aquí en esta Este Pues En el ciberespacio ¿No? A través de esta página En línea Y a través de las redes sociales Y el Periscope Y están interactuando Estas Estas tecnologías Para que Los testimonios Este Digamos Documentales Por eso que usted vuelve También un teatro documental Pues van compartiendo Sus Sus experiencias De convivir En el día Al día Con trastornos Como la angustia La tristeza La melancolía ¿No? La ansiedad Y Y además A partir de De estos casos Documentales El gurú Pues va dando Va analizando Va discerniendo Va reflexionando A través de todos Los agravantes Del espectro De los trastornos Emocionales Y pues va dándole Pues Una guía Una orientación ¿No? Hacia un viaje Hacia la Donde En este Un viaje Hacia la felicidad ¿No? Que tienen ellos El poder De decidirlo Y de hacerlo Y pues se van Se van haciendo Pranayamas Se van haciendo Meditaciones Se van haciendo Canciones O sea Es una convivencia Performativa Donde no está El actor En la comodidad Del escenario Segado por una luz Ni tampoco El público Está en la comodidad De su butaca En la oscuridad Sino que estamos Estamos bajo Interesante Interesante Y allí es donde Entra La cuestión Esta De el psicoteatro ¿No? La psicología De Sí Y al final Hay una sorpresa ¿Qué es como Una invitación Al inconsciente Colectivo? De hecho Es una cuestión Que va dirigida Totalmente Al subconsciente Al subconsciente Y abrir la glándula Piñal Para conectar El inconsciente Colectivo Y esto Provoca Emociones Encontradas Y de allí mismo Puede provocar Reflexiones ¿No? No Hay una catarsis Y también una renovación Y sobre todo Una conciencia De usar herramientas Como lo es La reconciliación Como es Este El agradecimiento Como es La compasión Como es La empatía Para poderse Sentir Más o menos Uno a gusto No Y también Cuando ves Que tu caso A lo mejor Estás poniendo Mucho drama Que es de este tamaño Y a lo mejor Tu caso En realidad Es de este tamaño Y todo lo demás Es drama Y al darte cuenta Que no estás solo Que también El otro está sufriendo Que el otro También ha tenido Experiencias dolorosas E incluso Que pueden rebasar Por mucho Hasta tu propia Experiencia de dolor De elección Y entonces Es donde tú Tienes la humildad De reconocer Y decir Bueno pues Yo que tanto drama Estaba haciendo Con mi problema Y al darme cuenta De que no estoy solo Al mirar y cruzar La mirada con el otro Y también al escucharlo Y este Con compasión Y dices Bueno pues Hay gente que tiene También sus problemas Incluso problemas Mucho más fuertes Que los que yo tengo Y eso hace que Pues también Pues minimices Tu sufrimiento ¿No? Al adquirir Esa conciencia Ah ok Ok Que esa es También una cuestión Que Que se ha venido Dando Que la gente Haga mucho drama Por pequeñas cosas ¿No? Es lo que pasa En la depresión Una cosa pequeña Pues la desenormen Pero ya hay Este Sientes que no hay Fenómenos sociales De gente Con esta psicopatía ¿No? De que explota Y hace Este Desmanes sociales ¿No? Cuando tenemos Estamos descentrados Cuando estamos Desequilibrados Que es muy fácil Hacerlo Debido a Pues a problemas Económicos Laborales Conyugales Separaciones Duelos Muertes Etcétera Desempleo Migración Hay muchas formas De duelos ¿No? Entonces En alguno de ellos Te lo has reflejado ¿No? Y en algún momento Todos los ciudadanos De la población mundial Tenemos que pasar Por algún trastorno emocional Durante nuestra experiencia De vida Ah ok Entonces pues sí Todos sufrimos En un momento ¿No? Hay un ser humano Que diga No yo nunca he sentido dolor Ni yo nunca he sufrido Ni yo nunca Sí ya no sería De este planeta ¿No? Ya no Pues de qué estás hecho ¿No? Aprendemos que también A través del dolor Hay una lección A través de una crisis Hay un regalo Que aprendemos a dar Una lectura A esas experiencias ¿No? Que es lo que nos Están dando Como lección de vida Ah muy bien Y esta puesta En escena La van a tener Todos los martes De 8 a 9 de la noche Dura dos horas De 8 y media A 10 y media De la noche Aquí en el teatro Rodolfo Sigli Que es el Euterio Méndez Número 11 Esquina con Héroes del 47 En la colonia San Diego Churubusco O San Mateo Aquí en la delegación En Coyoacán Sí Que está sobre Puede uno llegar Sobre Héroes del 47 Sobre Tlalpan Y en Héroes del 47 O sea Cruzas el metro General Anaya Y la primera gasolinería Ahí es Héroes del 47 Y una cuadra Antes de División del Norte Ahí encuentras La Sociedad General Escritores de México Con dos teatros Dentro de este recinto Y si vas Toda División del Norte Cruzas Eje Central Río Churubusco Y el segundo semáforo Que es la calle de Hidalgo Del centro de Coyoacán De este lado Ese es el 47 Y ahí está La Sociedad de Escritores Ah, muy bien Y esta puesta en escena Tengo entendido Que tú también eres Uno de los autores O nada más Eres el puro actor El puro representante Sí No, digo Produzco la obra La dirijo La escribo La actúo Es un espectáculo Mi personal Ah, muy bien ¿Qué te motivó A hacer esta obra? O sea, ¿tiene que ver Con cuestiones personales En un momento dado? ¿Vivencias? Por decirlo así Pues todo en la obra De cualquier autor Pues tiene que partir De su biografía De sus experiencias De lo que sueña De lo que imagina De lo que vive Ajá En este caso Pues sí Yo padezco Este trastorno emocional De la depresión Y las herramientas Que me han servido a mí ¿No? Al nivel de la conciencia Del despertar de la conciencia Son las que quiero compartir Con los demás Que también estén Pasando por algún Algún trastorno Algún tipo de crisis Ajá Entonces Es este afán De compartir ¿No? Y de ayudar Que el teatro Incluso puede Llegar a salvarle La vida a alguien ¿No? Llegar a sanarte Es una de las propuestas Muy interesantes Que estás planteando En esta obra ¿No? Sí Si un espectador Sale renovado Y saliendo de esta obra Va y abraza a su hermano Con el que no se hablaba Hace años Pues misión cumplida ¿No? Es de lo que va la obra Ah Muy bien Muy bien Y ¿Cuánto tiempo te llevó Hacer este trabajo Actoral? ¿Y cuánto tiempo Piensas estar Presentándola aquí? En realidad Pues fue una inspiración Inspiración tomándola En espíritu Inspiración Es estar En espíritu Crear esta conciencia De que cuando no estás En sabiduría No estás en amor Pues estás desequilibrado Y es cuando entras En depresión Ah Ok Entonces Pues sí Es una Es una Pues Intención De De que el teatro Pueda ser una herramienta Que actúe Con un poder Terapéutico Con una voz Rompiendo esquemas Establecidos Y actúe con una voz Que pueda Este Durar De una forma Terapéuticamente Hablando Este Permanente En el espectador ¿No? Que podamos vivir En su memoria A partir de esta experiencia Y Y tener herramientas Para ser menos vulnerables Ah Ok Ok Muy bien ¿Y cuánto tiempo Van a estar aquí En esta temporada? Hasta el 12 de julio Todos los martes A las 8.30 Aquí en el teatro Rodolfo Usir ¿Y este día es La primera presentación? No Digamos ya Ya hubo otras Desde abril Desde abril Ah ok Pero ha habido muy buena respuesta Y hemos estado prolongando Pues la temporada Con el fin De ayudar a la gente Ah ok Y ya tienen la idea De llevarla a otro teatro Después de aquí Tenemos invitaciones Ahorita al festival De teatro holístico Y tenemos una invitación También para Cuba Y algunos lugares De Centroamérica Y Sudamérica Ah muy bien Que padre Bueno pues Algo más Que quisieras agregar Que digas Esto es importante No me lo preguntaron Y realmente es importante Para que la gente Venga a ver esta obra Bueno lo importante De venir a ver esta obra Es que van a Vamos a sembrar Conciencia En ustedes Para que haya Una transformación Para ser la mejor Versión de ustedes mismos Y encuentren La manera de ser felices A pesar de los problemas Ah muy bien Entonces esto Sería Tu mensaje Real Pues el mensaje Es dirigido A que el teatro No está Para responder preguntas Sino que el teatro Es para que tú Crees preguntas O sea Tú vas a ver una obra No para que tengas respuestas Sino para que generes preguntas Ah ok Para motivar Para incentivar a la gente A nuevos cuestionamientos A nuevos cuestionamientos Que es lo que seguramente Les va a llevar la obra Ah perfecto Muy bien Oye pues te agradezco mucho Esta entrevista Es para Neorama Y que es su casa Saludos a todos los amigos De Neorama Muchas gracias Muy bien amigos Pues tengo el gusto De estar con dos Espectadores De esta puesta De teatro Que se llama El Curú Cibernético ¿Qué les ha parecido Esta puesta? Bueno Creo que Bueno Hay la información Que ha quedado Creo que es muy importante Y pues considero que Bueno Al menos a mí Me ha hecho como Reflexionar Acerca de Pues Las problemáticas Que tengo Y Sobre si realmente Pues Uno Se quiere sanar Por así decirlo Y como dice Que el sufrimiento Es emocional Es lo que te ha De lo que recuerdas Se ha llegado más Al Ah no bueno Ha mencionado muchas cosas Ajá Pero eso te impactó De algún modo Pues sí Ah ok Es un reflejo ¿No? Es obra de teatro Ah muy bien Y para ti Sí bueno Para mí Le comentaba A Daniela Que ella fue la que me invitó Le agradezco mucho Este Esta obra de teatro Todo lo que trata Me viene como anillo al dedo No solo por Una cuestión personal Sino porque Yo también Estoy en una búsqueda Y estoy también Impartiendo un curso Que tiene Pues gran similitud Con esto Yo estoy dando La prepa 5 Y es un curso De arte y esoterismo Y bueno Pues la idea es Este Como el arte Puede Sanar Sanar Justamente El arte puede Conducirnos Nos puede llevarle la mano Para construir Nuestra vida Como una obra de arte Realmente Ah muy bien Ok Justo alguna de las cosas Que mencionaba El gurú Claro Muy bien Muchas gracias Muy contentos De estar aquí Perfecto